Hola, ¿qué tal? Y un saludo a todos. Mi nombre es Sebastián Rodríguez, también conocido como El Sensei. Puede buscarme en Instagram como Sebastián Rodríguez. Y hoy te quiero hablar de por qué es tan difícil emprender. En nuestro país, República Dominicana, no hay una política tan grande de emprendimiento. Generalmente se nos insta que vayamos a las escuelas, que vayamos a las universidades, que no es algo que está mal, pero no se nos enseña tanto de cómo emprender, de cómo manejar nuestro dinero, de cómo hacer cosas diferentes, de cómo salir del ciclo. Yo estoy emprendiendo desde los 13 años, y no porque mis padres me enseñaron, sino porque naturalmente nací como con ese deseo de hacer algo diferente. Actualmente ya estoy llegando a los 22 y estoy corriendo a una gran empresa aquí en Estados Unidos. Entonces, no te digo esto para alardearte, sino que te digo porque no hay una edad perfecta para nosotros emprender. Pero, ¿por qué es tan difícil? Primero, no se nos enseña desde la casa. Es una educación que deberíamos fomentar un poquito más. Segundo, se nos enseña que debemos seguir los patrones que siguieron nuestros abuelos, nuestros padres, que debemos seguir viviendo la vida lo más seguro posible. Y yo me pregunto, ¿ustedes se fijaron cómo en esta pandemia, coronavirus, tantas personas perdieron sus empleos y nacieron tantos emprendedores? Entonces, ¿por qué si obtener un empleo es lo más seguro? ¿Por qué ocurrieron este tipo de situaciones que nadie esperaba? ¿Por qué hay personas que murieron de hambre porque perdieron su empleo? Yo conocí a una persona que tenía un cargo donde generaba más de seis cifras en pesos mensuales y terminó como seguridad de un supermercado. Entonces, es difícil emprender porque no aprendemos, no nacemos con ese chip. Pero, ¿cómo podemos empezar y dar ese primer paso? Yo te quiero recomendar un libro que te puede cambiar tu mentalidad al 100%. Ese libro se llama Despierta. Despierta te va a ayudar a entender que el trabajo, el empleo, la universidad no son los únicos caminos. Obviamente, son los más importantes y son los que más se le promociona en la actualidad, en la sociedad actual, pero sin duda existen otras vías para nosotros lograr nuestros sueños y tener grandes resultados. Si no, mira a las personas que han logrado más cosas en el mundo. Mira a los grandes millonarios, los grandes empresarios. El 80% ni siquiera fue a la universidad y ha tenido buenos resultados. Sigue yendo a la universidad si es tu pasión. Desarrolla un negocio si entiendes qué es lo que te llama. Pero sin duda, es difícil emprender. Acéptalo desde un inicio y a pesar de que sea difícil, empieza. Porque no hay nada más difícil que lo que no se empieza.